Hablaremos sobre el cáncer en niños y adolescentes en Bolivia, un problema que afecta a miles de familias. Acompáñenme a ver más detalles. En Bolivia cada año se registran en promedio 180 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes. En los últimos seis años esto suma un total alarmante de 3.700 casos. Los tipos de cáncer más comunes en el país y en la región incluyen cáncer en los ojos, riñones, sistema nervioso, cerebros, hueso, músculos y leucemia. Según Reina Copana, responsable del programa de lucha contra el cáncer, si la enfermedad se diagnostica a tiempo, la probabilidad de curación es alta, ya que muchos de estos tipos de cáncer son operables. Para apoyar la detección temprana, el Ministerio de Salud de Bolivia ha presentado la Guía de Diagnóstico Oportuno del Cáncer en la Niñez y Adolescencia. Este documento ayudará a médicos, al sistema de salud y a los padres a identificar síntomas clave para un diagnóstico temprano, lo que es crucial para mejorar las chances de tratamiento y curación. Un diagnóstico precoz significa identificar la enfermedad en sus primeras etapas, antes de que se disemine a otros órganos, lo que hace que el tratamiento sea más efectivo. Reina Copana destaca la importancia de estar atentos a síntomas como fiebre, infecciones recurrentes, hematomas o sangrados constantes en la nariz o boca, que podrían ser señales de alerta. Recuerden, la detección temprana es clave para salvar vidas. Estemos atentos y cuidemos a nuestros niños y adolescentes. Si notan algo inusual, no duden en buscar atención médica de inmediato. Nos vemos en el próximo video con más información importante. ATV Explica ее La El Un 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 ¡Gracias!